Recuerden que la glucólisis es un proceso químico de 10 reacciones cuyo objetivo es degradar la glucosa a piruvatos. Es decir, que una molécula de 6 carbonos a través de diferentes reacciones químicas que incluyen diferentes enzimas se transforme químicamente a lo que nosotros conocemos como el piruvato. Una molécula de glucosa dijimos que daba 2 piruvatos. Y estuvimos revisando que es una vía energética porque produce ATP. Pero este es el inicio de una vía más larga que se llama respiración celular. Cuando la glucólisis termina se producen los piruvatos y estos entran inmediatamente a un proceso, a un proceso químico, donde este piruvato por acción de la piruvato deshidrogenasa en presencia de tiamina, vitamina B2, B3, ácido pantenoico y ácido lipoico, se transforma en acetilcoenzima A. Entonces, si una molécula de glucosa nos da 2 piruvatos, vamos a tener 2 ciclos de Krebs. En la célula hay muchísimas moléculas de glucosa. Entonces son millones y millones de reacciones de ciclos de Krebs. Esta glucosa se transforma en piruvato y luego en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es capturada, es capturada, ¿estamos aquí? Sí. Tómalo. Esta acetilcoenzima A es capturada por el ciclo de Krebs. O entra a lo que se conoce como el ciclo de Krebs, que es el siguiente. Ahí está la acetilcoenzima A, véanla, admírenla, aláguenla. Esta acetilcoenzima A entra en presencia con esta enzima que se llama citrato sintasa. La citrato sintasa acciona o se activa o reacciona con la acetilcoenzima A y le quita a este radical que es coenzima A. Se transforma de acetilcoenzima A, se transforma en citrato. El citrato libera una molécula de agua y en presencia de cisaconitato se hidrata nuevamente y forma el isocitrato. Y encima estoy involucrado aquí, la aconitasa. Y luego, este isocitrato se recarga, bueno, recarga a un NAD, lo transforma en MDAH. ¿Sí? Generalmente las moléculas que pierden energía se encuentran así, como ADP o NADH. Estas están descargadas. Cuando les agregas, esta se transforma en ATP y esta en NADH+. Entonces ya se recargó, ¿sí? Bien, aquí se está recargando. Luego en el 3, la isocitrato deshidrogenasa, que es esta enzima, libera un CO2, se lo quita este, y la transforma en alfa-acetoglutarato. ¿Sí? El alfa-acetoglutarato en presencia de la enzima alfa-acetoglutarasa, que es la 4, ¿sí? Y en presencia de coenzima A, recarga un NAD, lo transforma en NADH, y produce la succinicoenzima A. Esta succinicoenzima A, en presencia de succinicoenzima A sintasa, forma succinato. Succinato, en presencia de la enzima número 6, succinato deshidrogenasa, hidrata, digo, protona un FAD y se produce un FDH2. Este pasó a ser fumarato. Una molécula de agua se integra con la fumarasa, que es esta enzima, y se forma malato. Y luego, en el 8, que es la malato-hidrogenasa, se forma una nueva NADH, se hidrata y vuelve a comenzar el ciclo. ¿Sí? ¿Quién es tú? Los químicos. Desde ahí, imagínense que en este momento se me ocurria preguntarle, ¿cuáles son las 10 enzimas de la glucólisis y cuáles son las 8 del ciclo de Krebs? ¿Qué estudiamos así? Deben de aprenderse cuáles son las 10 enzimas de la glucólisis y cuáles son las 8 enzimas del ciclo de Krebs? Porque a veces sí las preguntan. Ah, no, no sé las de la glucólisis. ¿Era la de la prostitulación de Krebs? La primera es la exoquinasa. Y luego le siguen otras. Enolasa. ¿Son esas? Estas. ¿Las siguen? 10 enzimas de la glucólisis. Pero vamos por órdenes. Exoquinasa. ¿10 enzimas? De la glucólisis. ¿Glucosquinasa? Exoquinasa. O exocinasa. Como aparece ahí. La 2. Es la fosfoglucosa isomerasa. La fosfo. Sí. Ah, no pude. Esperen, me dejen la quito de aquí. Fosfo. Exoquinasa. Esperen, me dejen la fosfoma. Ahí están las primeras tres. ¿Son las... Las otras, ¿verdad? Sí. Esas son las primeras tres. Ya que terminen, me dicen en el páncala. Las otras. ¿Es necesario saberlo? Sí, porque así puedes perfectamente describir el ciclo de la glucólisis. Porque, por ejemplo, este... Puedes decir, la primera enzima que actúa sobre la glucosa es la exoquinasa. La transforma en glucosa 6-fosfato. Y luego la fosfo-isomerasa la transforma en glucosa 6-fosfato. Y así te puede decir. ¿Estas son las glucólices? Glucólices. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Vamos con la 4. ¿Cómo es lo que se me va a dar un 10? ¿Qué? Reacción enzimas de la glucólisis. La 4 son estas dos. Pongan estas dos. ¿Son las dos? ¿Sí? Y ya está listo. Y ya está listo. Es que la de abajo eran dos, ¿no? A ver, uno, esa es la dos, esa es la tres, y luego esta es la cuatro, ¡ah! es que esta era la cinco. Y yo les dije que la pusieran como doble, ¿verdad? Sí, no, se cancela. Esa es la cinco. ¿Sí? La cuatro no era la cuatro, pero tampoco era la cinco. ¿Listo? Ahí van las otras. Esa es la seis. Gliceraldehido, tres fosfatos, deshidrogenasa. Gliceraldehido, tres fosfatos, deshidrogenasa. Gliceraldehido, tres fosfatos, deshidrogenasa. Así le pueden poner a una hija. Ya. Te amo deshidrogenasa. Gliceraldehido. Ya a su hijo le pueden poner Gliceraldehido, tres fosfatos. Yo tengo una amiga que a sus papás le pusieron cerratia, por una bacteria. ¿Cómo? Cerratia. ¿Y cómo decían? Cerratia. ¿Son biólogos? Ay, cómo. Seis, la siete. Ahí está, siete y ocho. Bifosfato. Uno, tres, bifosfoglicerato. Uno, tres, bifosfoglicerato. Y luego la otra es tres, fosfoglicerato. Enolaza. También la pueden poner a ser una hija. ¿Cuál es el nombre? ¿El azul o el de negro? La nueve es Enolaza. Enolaza de Jesús le pueden poner. Enolaza de Yandel. Enolaza Maluma. Enolaza. 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 Enolaza Pei de... Yo no, que miedo. Ya no te voy a comprar muffins. No, fíjense que... ¿Tú qué sabes? Es mejor que no quieres. No quieres. Enolaza. 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 Muy bien, la que sigue, la 10, piruvato sin asa. Esas son las 10 enzimas que participan en la glucólisis. Por ejemplo, una pregunta sería que las ordenaran por orden de aparición, pero son muchas cuantas son 10, quedaría una pregunta muy grande. Ah, es la del ciclo de Krebs. Esta de piruvato, ¿me habla? Esto de piruvato, que les puse, esta, se transforma para entrar al ciclo de Krebs en esta. Así que el piruvato se transformó a esta. Y entonces inicia el ciclo de Krebs con estas 8 enzimas. Dice su compañera, no, ya olvídelo, no me voy a pelear con usted, por lo de los hijos. Ah, interesante. ¿Es perdida? Sí, ya se fue. ¿Qué dice el lado de ver a estos años? Sí. Por favor, si son las de los niños. Lo que se gastó es lo mulo. ¿Ah, sí? Aunque ya lo pensé. Ustedes gastan mucho como adolescentes. ¿Pero que no gastamos? Sí, o sea, como hijos han de gastar un chojo. No, entonces no quiero. ¿Un hijo nunca? No, depende. ¿Uno de 20? ¿Uno de 20? ¿Uno de 20? Sí, imagínense, papá, dame para el concierto de Bad Bunny. Sí, fui. Le voy a decir, no, mejor me voy yo. Ay, a mí sí me la pasaron. ¿Cuánto costó? Pues la vamos a casar en 1800. Sí, es que ya estaban los demás revendidos. Le vendieron una 45. Mejor, mejor dan el enganche de... Mejor das el enganche de un carro. 45 das el enganche de un carro. ¿Eso es cómo se llaman? Se llaman encimas del ciclo de Krebs. ¿Y después de español? Física. 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 Ya está, me lo sé. Porque el lunes le dejo el cañón a la maestra de español. Te estás cosiendo, Ezequiel. Te vino ese carmón a que me he quedado. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Eso está caliente? No, es un compañero en la secundaria de la secundaria de la secundaria. Tranquil, ¿no? Gracias. ¿Listo? Entonces, este, chicas, es el ciclo de Krebs y estas son las ocho enzimas que acabamos de explicar. ¿Qué se produce aquí? Se producen NADHs, FADHs, ATP y GTP. Y estos entran a un tercer ciclo que es la fosfibrilación oxidativa. Que ahorita la vamos a ver. Entonces, ¿qué es prácticamente el ciclo de Krebs? Ahora sí, el ciclo de Krebs es esto. Irrampiéndolo, por favor. Ciclo de Krebs. RAP para la facultad. RAP medicina. Se condense el acetil. Ciclo de Krebs. RAP para la facultad. RAP medicina. Se condense el acetil-CoA y el sal-acetato. Por la enzima citrato sin taza se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Formando el cisaconitato por la enzima con y taza. Y pasa con la misma enzima con y taza. El cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse me forma el isocitrato. Y una oxidación vuelve el oxalo-sucinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato de citrógenas en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros tres ATPs en esta reacción. El oxalo-sucinato se descarboxila. Reacción que se produce a través de la misma enzima. Y se convierte en alfaceto-glutarato. No es complicado. Apréndete el ciclo novato. El alfaceto-glutarato pasa a succinil-CoA. Por una descarboxilación oxidativa. Encima que en este proceso tiene cabida. Alfaceto-glutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs. Se producen tres ATPs otra vez. Mientras el succinil-CoA forma el succinato. Porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA. Entonces el succinato pasa por la enzima. Succinil-CoA y oquinasa se liberan. Un ATP más en el proceso. Llegale colega al ciclo que tú sabes de esto. El succinato pasa al fumarato por oxidación. Produciendo dos ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción. Fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata. Realizado proceso con la enzima fumarasa. Y el malato se oxida. Y de momento pasa, actúa, la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato. Liberando tres ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inicio al principio. Y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Reconvencia el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se pone el citrato. Por el citrato. Sí, está bastante. Pero el detalle es para aprendérselos, ¿no? O sea, en realidad una vez que tú los aprendes, ya no los debes olvidar. Y más ustedes que van a medicina. Ya cuando se aprendan la glucólisis y el ciclo de Krebs, ya de por vida. Porque siempre se van a utilizar. Entonces, por eso es importante que identifiquemos estos grandes procesos. De hecho, les digo que estos procesos se llaman respiración celular. Como tal. Me he dicho que viene de positivo ahí. Pero es una cadena de procesos químicos donde ocurre esto. Miren, ahí está. Yo creo que la tengo por ahí. Que es respiración celular. Inicia con la glucólisis en el citoplasma. Luego se va a la mitocondria. En la mitocondria adentro ocurre el ciclo de Krebs. Y la cadena de transporte electrónico. Estos dos ocurren ahí adentro. El último por ver es precisamente la cadena de transporte de electrones. Que es esto. ¿En qué consiste? Es una serie de reacciones donde los electrones giran alrededor de la mitocondria. Esta es la mitocondria. En células eucariontes, glucólisis es un proceso que ocurre en el citosol. Y por su parte, ciclo de Krebs ocurre en la denominada matriz mitocondrial. Durante dichas rutas metabólicas, se obtienen a los denominados acarreadores de alta energía. Ahí lo que está ocurriendo es que la glucólisis, este espacio que ves gris, es el citoplasma. Y esta, que parece un cacahuate, es la mitocondria. Entonces cuando la glucólisis se convirtió en piruvato, los piruvatos son jalados aquí adentro. Y entran a lo que se conoce como ciclo de Krebs. Que son las enzimas que acabamos de ver en el RA. Estos empiezan a producir muchos electrones. Y ahorita van a ver como estos complejos empiezan a utilizar. El NAD y FAT Dichos NAD y FAT pueden ser enviados a continuación al proceso denominado fosforilación oxidativa. O también conocido como cadena transportadora de electrones. Los complejos que participan en dicho proceso están ubicados en la membrana mitocondrial interna. Es una serie de complejos procesos. Entonces, ahí tienen que identificar, número uno, que el ciclo de Krebs va a aportar moléculas que se llaman NDH y FDH. Que son los que pone aquí. Mismos que van a ser utilizados en un sistema o en un complejo de sistemas que están en la membrana de la mitocondria. Eso es muy importante. Estos van a utilizar a estos. Proteicos, de coenzimas y citocromos muy enriquecidos. Básicamente, se encuentran conformados por el complejo número uno, denominado complejo de la NAD deshidrogenasa. Entonces, imagínense que en un examen les pueden preguntar, con respecto a la respiración celular, ¿cuáles son los complejos que se encuentran en la cadena de transportes de electrones? Tú tendrías que contestar. NDH deshidrogenasa, número uno. Número dos, subsinato deshidrogenasa. Número tres, citocromoreductasa. Número cuatro, citocromoxidasa. Y número cinco, ATP sintasa. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Complejos de eso? Complejos de la membrana de la mitocondria, de la cadena de transporte de electrones. Complejos de la cadena de transporte de electrones. ¿De transporte de electrones? Porque son como... ¿Han visto las bicicletas? Sí. Bueno, pues dame cuenta que los dientes o la cadena, los eslabones de cada cadena, es un electrón que está siendo transportado alrededor de la mitocondria, como si fuera una cadena de bicicleta. Por eso se llama cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Ahí va. ¿Aquí? Subsinato deshidrogenasa. ¿También le pueden poner así a un hijo? Subsinato. Deshidrogenasa. 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 O sea, sin hidrógeno. La 3 es citocromos. Citocromos es reductasa. Deshidrogenasa debe. D-E-S. Trabalengua. Y vienen cosas peores. Los nombres de los huesos. Les digo que las vamos a ver aquí también en la materia. Los nombres de los, pues de los, de todos los sistemas, porque son muchos. El complejo número 2, también denominado subsinato deshidrogenasa. Sí, el mismo que aparece en ciclo de Krebs. El complejo número 3, también conocido como el complejo de la citocromo C-reductasa. El complejo 4, complejo de la citocromo C-reductasa. Y el complejo de la ATP-reductasa, quien se encarga propiamente de la síntesis de ATP. Asimismo, podemos reconocer la presencia de una coenzima Q de naturaleza no proteica y de un citocromo C. Ambos movibles a través de dichos elementos. Ahora bien, ¿cómo ocurre dicho proceso? El NAD básicamente es oxidado por el complejo número 1. Cuando sucede esto, le dona dos electrones a dicho complejo. Estos electrones empezaron a viajar a través de estos elementos. Del complejo número 1, aquí lo que ocurre es que los electrones que se producen en el ciclo de Krebs son utilizados por la cadena. Entonces, ¿qué es lo que hace? El primer complejo toma dos electrones que va a sacar de los NDH. ¿Se acuerdan que estos se produjeron en glucólisis ciclo de Krebs? Estos los toma y los empieza a transportar. Es como si estuviera en una piscina y ahí te va la pelota y la recibe. Ahora yo se la mando a otra persona. Es lo que está haciendo aquí. Estos dos los va a transportar por acá. Los electrones se van hacia la coenzima Q. De aquí hacia el complejo número 3. Del complejo número 3 al citocromo C. Del citocromo C al complejo 4. Y del complejo 4 fluyen de vuelta hacia la matriz mitocondrial. Cuando regresan hacia la matriz se combinan con medio oxígeno y dos hidrógenos para formar una molécula de agua. Lo importante es que a través de dicho proceso los complejos empezarán a bombear protones. El complejo número 1 bombeará 4 protones. El complejo número 3 bombeará también 4 protones. Y el complejo número 4 bombeará 2 protones. Estos protones viajarán de regreso contra su gradiente de concentración a través de la ATP sintasa. Cuando lo hacen le dan la fuerza motriz a la ATP sintasa para que fosforile ADP y lo convierta en ATP. Es importante. Lo que está haciendo aquí es jalar los electrones y aventárselos. Y al aventarlos en esta cadena y la formación de las moléculas de agua se genera una especie de sistema motriz que hace que el ADP se regenere. De hecho aquí es donde se forma todo el ATP en la mitocondria. Por eso dícese que la mitocondria es la parte de la célula que produce la energía que los cuerpos necesitamos para subsistir. También recalcar que cada 4 protones que fluyen a través del ATP sintasa sirven para que dicho complejo fosforile ADP en ATP. Pero ¿qué sucede en el caso del FAT? El FAT por su parte es oxidado por el complejo número 2. Listo. El primero es con N de H y el segundo es con F de H. Este es el que va a explicar ahora el F de H. Cuando esto sucede, nuevamente se donan dos electrones. Mismos que empezarán a viajar del complejo número 2 van hacia la coenzima Q. De la coenzima Q al complejo 3. Del complejo 3 al citocromo C. Del citocromo C al complejo 4. Y de aquí de regreso hacia la matriz mitocondrial. Combinándose nuevamente con medio oxígeno y dos hidrógenos para formar una molécula de agua. Como te podrás dar cuenta, el complejo número 1 no participa en esta ocasión. Por lo que no bombeará protones hacia el espacio intermembranal. A diferencia del complejo número 3 que bombeará 4 protones. Y el complejo número 4 que bombeará 2 protones solamente. Cuando estos protones viajan de regreso contra su gradiente de concentración. Cada 4 protones proveen al ATP sintasa de la energía suficiente para que fosforile un ADP en ATP. Si hacemos un poco de matemáticas. A partir de un ADP, debido a que se bombearon 10 protones. Sirven para sintetizar hasta 2.5 ATPs. Y a partir de un FAT, debido a que solamente bombean 6 protones. Sirven para sintetizar hasta 1.5 ATPs. Ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa para producir ATP. Eso se conoce como respiración. O sea, cuando le diste la mordida a la manzana, glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Están degradando todo lo que te comiste para producir ATP. Es como la gasolina de los seres vivos. ¿Y el ATP es como la energía? Es energía, porque cada enlace tiene energía. Tiene 3 enlaces de fosfato. Cada que realizamos una actividad, se rompe un enlace. Pero se tiene que regenerar. Cada que lo se regenera, ocurren estos procesos. Ya eso se le conoce como respiración celular.